creo que es el 2 si no me equivoco si yo creo que es el 2 bueno es el 1 o el otro alguien con certeza sabe cuál es es el 2 muchas gracias ok es el 2 ok este leí grabar ya ni se me desconcentré no si estoy grabando ok este ya aquí hay un poco más de información en particular porque el grupo 1 ya tuvimos clase de ayer entonces por ejemplo aquí está el link de la clase de ayer y el material que vamos a ver hoy entonces con respecto a nosotros el grupo 2 el perfil la página de mi base virtual va a ir un poco adelantada en el sentido de que se van a ir posteando cosas que no realmente hemos cubierto este aprovecho para para hacer el anuncio yo lo voy a manejar una página de mi base virtual que es esta no voy a tener una para un grupo y otra para el otro pero va a ser conveniente dividir a ustedes en grupos entonces en esta pequeña encuesta que dice grupo matriculado si ustedes ingresan ahí este y tienen que llenar aquí es bastante hoyo lo que tienen que hacer seleccionar en cuál grupo están entonces ya con eso yo puedo crear este o separarlos en grupos este para efectos más de todo de la evaluación verdad para las fechas y otras cosas entonces si me hacen el favor de llenar esta pequeña encuesta seleccionan cuál grupo están y le dan guardar mi mi elección ya varios lo han hecho 24 personas ya lo han ya lo han hecho este entonces por favor me ayuda con eso y este vamos a empezar leyendo un poco por encima aquí está disponible ustedes después la leen con con todo el detenimiento que quieran este la carta a los y las estudiantes la mayoría la mayoría es pura burocracia este es genérico el contenido de la carta entonces vamos rápidamente a a ver los requisitos de hecho estoy viendo que aquí el requisito es 1001 es cierto eso es cierto no verdad eso es un error está bien no yo creo que eso es un error ese es un requisito 1001 es cálculo no si no me equivoco es cálculo ese y si es requisito para poder llevar este curso ok perfecto pero no es el no es este ah no es cálculo 1 el requisito es 1021 algo así 1021 algo así por eso tuve la duda verdad porque el curso de cálculo que llevan es es otro bueno no importa es cálculo 1 derivación integración bueno aquí está mi información el correo creo que la mayoría de ustedes ya posiblemente lo tengan porque yo les mandé este link para Zoom la hora de consulta yo aquí puse que son todos los días de 4 a 5 de la tarde y lo que les quería comentar al respecto es que sí esa hora de consulta yo voy a estar disponible para atender sus preguntas igual aquí por Zoom sin embargo como las clases van a ser más cortas que lo que el horario dispone la recomendación es que las clases virtuales de computadora sean a lo sumo de una hora esa fue la recomendación que dio la vicelectoría de docencia eso significa que ambos días el martes y el viernes el horario que está destinado a la clase no se aproveche en su totalidad bueno entonces si la clase es de 3 horas pues va a sobrar 2 horas entonces una alternativa digamos un horario alternativo para la consulta es aprovechar esas horas sobrantes de hecho que no sobren esa sería la idea yo en este horario de 4 a 5 voy a estar disponible para preguntas para dudas que tengamos y además el horario de clase que no se aproveche en clase también voy a estar disponible para responder preguntas y así nos aseguramos que todos estén disponibles en principio ustedes esa hora esas 3 horas esas 2 horas de clase la deben de tener disponible entonces así no hay choques con otros cursos o con otras horas de consulta etcétera para eso para coordinarnos para coordinarnos bien yo les pido que si van a aprovechar esa hora de consulta ya sea la de 4 a 5 o las sobrantes durante los durante los días usuarios de clase ¿cómo se llama? me mandan un mensaje por por Telegram entonces me dicen profe hoy va a ir consulta yo sí ya me conecto les mando el link lo que sea para este para avisarme ¿verdad? porque yo estoy disponible pero no significa que la que tenga la computadora encendida con Zoom todo el día entonces ahí ustedes me avisan pregunta en el chat que si la clase se sube a internet sí yo la estoy grabando y después yo subo el enlace a subo el video a YouTube y luego pongo el enlace el link en 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 media virtual ok entonces este eso sería respecto a las horas de consulta no sé si tiene alguna pregunta dice vamos a ver quien nos da en el chat oh claro gracias ok un poco de información ¿verdad? este estándar ¿qué significa? ¿qué es un crédito? este curso tiene cuatro créditos si no me equivoco este eso eso corresponde a una cantidad de horas que ustedes deben dedicar a este curso tanto en presencial realmente en la lejanía como en sus casas individualmente trabajando en ejercicios repasando la materia etcétera esto es la formalidad este este es un segundo curso de cálculo en el primer curso de cálculo lo que se estudia es un cálculo integral diferencial en una variable en una variable funciones funciones reales de una variable y en este curso abarcamos los mismos conceptos ¿verdad? derivación e integración pero ahora aplicado a funciones de varias variables bueno los objetivos del curso también no los voy a leer con detenimiento cada uno de ustedes puede ir repasando después estos son los objetivos los objetivos están ¿cómo se llama? separados por los exámenes entonces hasta el tema hasta el objetivo número 10 este se va a cubrir en el primer parcial y así viene ahí un poco un poco distribuido cómo va a ser la materia la primera parte del semestre lo que corresponde al capítulo al primer parcial este es un poco un collage de material ¿verdad? vamos a hablar sobre inducción matemática ¿verdad? que tiene que ver un poco más con cosas discretas con los números naturales pero para aplicarlo a conceptos de convergencia y divergencia de series de sumas infinitas y ya una vez con eso lo ligamos a cálculo ¿verdad? si usted recuerda de cálculo 1 la integral es como una generalización de una suma donde uno define la integral como un área bajo una curva entonces es como una suma infinita de rectángulos entonces vamos a hablar un poco sobre series entonces para eso ocupamos unas herramientas de inducción matemática para poder ir avanzando en el estudio del cálculo y ya el tercer parcial bueno el segundo me lo brinqué un poco pero el tercer parcial es ya la generalización y aplicaciones de la de las integrales múltiples el cálculo de volúmenes etcétera ahí ustedes pueden con cuidado ver ver el material que vamos a ir cubriendo el programa de curso en realidad es casi que una repetición de los objetivos entonces también me lo voy a brincar rápidamente ustedes con todo detenimiento lo pueden leer si hay alguna pregunta luego me la hacen la modalidad bueno ya creo que es casi que obvio que es un curso que se va a dar de forma virtual vamos a utilizar la plataforma de medias virtual tanto para comunicarnos como para postear información importante notas de curso etcétera ahora entonces medias virtual es la plataforma oficial para todo ese tipo de comunicación entre nosotros sin embargo vamos a utilizar la mayoría de ustedes están en el grupo de telegram vamos a utilizar un grupo de telegram para comunicarnos cosas más mundanas verdad aquí en medias virtual yo lo que hago es poner este material didáctico las tareas información importante etcétera y para hablar paja tenemos el chat de telegram ahí ustedes pueden preguntar cosas que tal vez no hace falta por ejemplo un correo electrónico verdad cuál es el general del seno no hace falta que me manden un correo ahí cualquiera de ustedes contesta que es el coseno o es el la respuesta correcta es el coseno no el menos coseno entonces para cosas más diarias cotidianas mundanas pues nos comunicamos más fácilmente por telegram entonces esto es la parte verdad como un poco administrativa la evaluación que tal vez es lo que más les interesa la evaluación se divide de esta manera la mitad es trabajo semanal así le llamé es como tareas por decirlo de alguna forma y la otra mitad es lo que se llaman exámenes son muy parecidas ya vamos a ver la diferencia las tareas o el trabajo semanal van a ser preguntas que yo las aquí le voy a como autocorregidas por mediación virtual eso significa bueno tal vez ustedes ya vieron la tarea 1 eso significa que ustedes lo que tienen que hacer es como completar un cálculo posiblemente vayan a hacer de selección múltiple un X ese tipo de preguntas en donde la plataforma mediación virtual les da la respuesta les dice que se sacaron la califica en el acto básicamente y eso va a ser la mitad del trabajo la idea de este trabajo semanal es que llevemos toda la materia al día es fácil sobre todo cuando no nos estamos viendo las caras dejar votado un tema o decir tal día veo el video etcétera entonces es muy fácil en esta virtualidad llevar la materia retrasada y eso siempre aún en la presencialidad va en detrimento de la comprensión entonces la idea con esto es que no suceda para que no suceda eso y que vayamos avanzando todos y todas al mismo paso los exámenes que van a ser tres exámenes de un porcentaje 17% cada uno van a ser parecidos van a ser como un resumen digámoslo así va a ser como un collage como un rejuntado de las tareas que hayamos cubierto hasta ese momento más una pregunta dos preguntas de desarrollo van a ser dos secciones en donde digamos no sé el 50% por decir algo así del examen sea muy parecido al trabajo semanal y después va a haber una parte de desarrollo donde ustedes ya si tienen que sentarse con papel y lápiz y escribir no sé como hicieron el cálculo tal y eso lo fotografían o lo escanean o lo que sea y lo suben en un archivo pdf a mediación virtual este que es esto chaváctil no sé ok ok hay una pregunta si este disculpe profe los exámenes van a ser a una hora determinada o tendremos el día para hacerlo si gracias muy buena pregunta los exámenes van a tener una hora determinada entonces bueno ya vamos a ver los días y las horas y posiblemente eso es algo que no que no he terminado porque no hasta que no tengan el examen en la mano no lo sé van a ser por ejemplo dos horas entonces la mitad de estas dos secciones que les dije aquí cuenta con dos secciones para la primera para la primera sección no sé van a tener dos horas son diez preguntas estoy inventando pero digamos que son diez preguntas y tienen entonces tienen dos horas para contestarlas a la hora al tiempo que sea entonces se habilita la pregunta de desarrollo y van a tener no sé dependiendo de cuántas preguntas sean pues una hora una hora y media 45 minutos no sé esas preguntas los exámenes si son con tiempo límite empiezan a una hora y terminan a otra las tareas no bueno las tareas también pero solo que tienen toda una semana entonces yo la publico por ahí del lunes algo así y en principio tendrían toda la semana ¿verdad? toda la semana hábil para contestar las preguntas estoy viendo que hay unas cosas en el chat vamos a ver qué es lo que dicen hay un montón dicen ¿cómo se encuentra el curso? ah bueno dice Maverick que cómo se encuentra el curso y alguien le contestó sí ¿verdad? eso tal vez yo al principio pregunté y nadie tenía dudas pero tal vez ahora ya si hay dudas voy a devolverme un segundo este esta es la página del curso ¿verdad? yo lo que si ustedes entran y no lo han encontrado y ponen 1023 le sale ¿verdad? 1023 ¿verdad? 1023 buscar y ahí está ese es el curso tiene una una dona ahí un poco ahí bueno pintado esta es la página del curso la clave ¿verdad? es que eso pasó mucho ayer de hecho que Mediación Virtual tiene dos dominios ¿verdad? está Mediación Virtual 1 y Mediación Virtual 2 este aparece en Mediación Virtual 2 que es digamos las ciencias básicas entonces tengan ese 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 cuidado de ingresar a la página correcta ustedes pueden empezar a Mediación Virtual 1 o a Mediación Virtual 2 solo que los cursos que están disponibles en cada uno son distintos entonces tengan esa esa ese cuidado pregunta ¿profe? sí este entonces digamos no me van a salir en el escritorio virtual de mi perfil por eso tengo que ingresar tiene que inscribirse ¿verdad? tiene que inscribirse entonces veamos usted es como yo ya estoy inscrito pero entonces le aparece esto y si no si no me equivoco y me puedo equivocar le va a aparecer algo así como aquí abajo como una como un botón que dice inscribirse o en alguna parte no sé si será de hecho este este que dice ahí dice auto autoinscripción usted le da click y ahí ya bueno sigue su nariz ahí le va a decir qué es lo que tiene que hacer pero sí no le va a aparecer automáticamente tiene que inscribirse sí ok perfecto gracias Rubén y qué es lo que más decía el chat decía ah bueno pregunta Evelyn bueno no hemos hablado todavía de los horarios de exámenes pero dice Evelyn que a ella le choca ya vamos a hablar un poco de eso ahorita hablamos de eso ok ¿alguna otra pregunta? aquí aquí está con respecto a las tareas es que habló un poco de eso digamos tenemos toda la semana para hacerla pero a la hora de entrar a resolverla es que se nos da el tiempo o tenemos digamos no 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 se aguanta no se aguanta ustedes tienen todas aunque puedo entrar y veo las preguntas o los problemas que hayan que resolver los resuelvo y hasta antes de la fecha límite tengo que subirlos solamente es correcto gracias usted tiene toda la semana para pensarlas usted las abre las lee se la toma un café y viene y las hace como quieran ok muchas gracias ok sí ¿qué más? y vamos por aquí ¿verdad? ¿hay alguna pregunta acerca de esto? ¿todo bien? ok este ¿esto qué es? esto es un poco de reglamentación de la UCR ahí usted también los puede leer con cuidado cómo se calcula la nota etcétera los grupos aquí está la respuesta a la pregunta anterior este es el grupo número 2 ya ahora sí ya estamos seguros que la respuesta era correcta y yo puse aquí un cronograma tentativo que es un poco más una guía para mí que para ustedes ¿verdad? eso es más o menos como yo pienso distribuir la la materia este tal vez algunos algunos temas suban o bajen dependiendo de la velocidad con la cual avancemos pero más o menos este es el el cronograma que vamos a seguir aquí hay un error pero me di cuenta hasta ayer que es que yo había colocado el 12 de marzo o sea de mañana de ayer en 8 como feriado y aparentemente eso era un chisme más que otra más que una realidad entonces bueno igual a nosotros no nos iba a afectar directamente el punto es que no es feriado ¿verdad? entonces inclusive con este con este feriado que acaba de tachar posiblemente un tema subo para acá o ¿verdad? no sé entonces es tentativo en muchos aspectos ¿verdad? el 3 de mayo si es feriado y bueno supongo que es que se pasa el 1 de mayo ¿verdad? y después el 26 de ¿qué es? el 26 de julio no sé qué cae el 25 de julio es la nección de Manacastra o algo así ¿no? que es ¿verdad? bueno es feriado creo que es un lunes vamos a ver dice alguien aquí en el chat ah no listo ok este ok aquí está la distribución bueno más o menos la que vamos a seguir durante el semestre están marcados verán azul para que se vean bonito las fechas y las horas de los exámenes ¿verdad? entonces aproximadamente yo calculo que el examen dure entre dos horas y media y tres horas y media lo sumo entonces de ocho a mediodía por ejemplo es lo que va a hacer el examen y esas son las fechas Evelyn nos dice que le choca alguno de todos no sé cuál con otro de la carrera y ayer en el otro en el otro grupo también surgió la misma la misma inquietud porque si no me equivoco choca con microeconomía ¿es así? Profe a mí me choca con estadística con estadística a mí también me choca con estadística el segundo examen ¿verdad? el segundo examen es el que choca el segundo examen ok yo ayer lo que se me ocurrió en el momento era hacer una encuesta para saber de antemano cuántas personas van a estar afectadas por el choque o los choques ¿verdad? pueden ser varios exámenes que les chocan y bueno no lo he solucionado ¿verdad? no sé cuál es la solución la solución digamos por defecto es hacer un examen de reposición eso es lo que se hace usualmente cuando existen ese tipo de inconvenientes ¿verdad? entonces ¿tiene la fecha del examen? es que no lo he podido ver en mediación son un sábado aquí están estoy compartiendo la pantalla ¿no es capaz que estoy hablando a mí mismo? ¿ustedes están viendo este cronograma? sí estamos viendo los ya pensé yo que estaba yo aquí charlando solo aquí están las fechas el primer parcial es el sábado 22 de mayo el segundo parcial es el sábado 19 de junio y el examen final el tercer parcial sería el 21 de julio que es un miércoles posiblemente no le choque a nadie no sé una 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 solución que de nuevo no es la solución pero es una posibilidad es que los exámenes sean durante clase y así a nadie le puede chocar entonces esa sería una opción voy a entre esta semana voy a hacer esa encuesta para hacer un sondeo de cuántas personas están afectadas con el choque y me parece que una solución sería hacerlo durante la clase inclusive eso va a cambiar entonces un poco cambiaría un poco el cronograma porque si no sé si este lunes ese examen pues esta semana abarcaríamos menos materia entonces todo eso lo podemos ir discutiendo con el tiempo para el primer parcial todavía tenemos un poco más de de un mes hoy estamos hoy estamos hoy estamos hoy estamos 6 de abril entonces como un mes y medio para el primer parcial entonces podríamos hacer el examen podríamos hacer el examen el 24 de mayo o lo podríamos hacer el examen el 17 bueno el 25 sería ¿verdad? pues martes el 18 de mayo entonces todo ese tipo de cosas este las podemos arreglar después o cuando una pregunta en sí la secuencia de los temas me imagino que se va a mantener lo único que va a variar es como la fecha en la que lo que puede lo que puede cambiar es correcto lo que puede cambiar es la fecha entonces por ejemplo si ya tachamos si ya tachamos que no es feriado bueno no se va a afectar y es posible que la mitad de convergencia lo veamos este viernes y entonces todo va subiendo un poquito todo va subiendo un poquito y tal vez sea sensato tener el examen el 18 no sé se me ocurre ok entonces la secuencia es esta nada más es como las fechas que se corren lo que podría cambiar las fechas correcto ok perfecto así como están como son sábado pues no importa si hay enferiados o no pero bueno si decidimos entre todos y todas que el examen es un martes pues sí ciertamente el cronograma cambiaría de alguna forma ok perfecto no creo que nos ocupe ya aquí no lo puse esto en la versión nueva de la carta si está el 16 de junio aquí el 16 de junio en esta semana es el examen de suficiencia entonces si alguno o alguna matriculó el curso por suficiencia sería el 16 de junio pregunta Emanuel que si puedo repetir lo de las consultas sí lo que les comenté acerca de la consulta denme un segundo que ya se me lo que 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 acerca de la consulta es que en la carta yo yo establezco el horario de 4 aquí está de 4 a 5 todos los días entonces lunes, martes, miércoles, jueves y viernes yo estoy disponible en este horario para horas de consulta como el curso o como la vicerectoría de docencia recomienda que los cursos virtuales no se extiendan por más de dos horas por más de una hora perdón inclusive hasta se habló de 40 minutos va a sobrar tiempo va a sobrar tiempo que estaba que debería estar destinado a clase entonces en ese tiempo lo ideal sería que no se pierda el tiempo ni usted ni yo y por lo tanto el tiempo que sobre de las clases del horario de clase el que ustedes se matricularon se puede destinar para consultas para resolver dudas entonces lo que les comenté es que si por ejemplo yo no es que voy a yo no me voy a quedar aquí sentado dos horas después de la clase viendo la computadora prendida sino que usted mide profe va a estar en consulta ahora no sé qué hora son las una y media ahora las dos después de clase tengo una pregunta yo con mucho gusto me quedo o me dicen profe a las dos y treinta después de clase después de almorzar almorzamos y ustedes me ponen un mensaje de telegram avisándome que van a llegar y entonces yo abro la sesión de zoom y nos vemos y hablamos si no me dicen nada aquí voy a estar pero no voy a estar conectado por decirlo así entonces eso sería a esta hora es la hora oficial de consulta vea que a esta hora no choca con el horario de clases pero podemos aprovechar de mejor forma el horario destinado a la clase resolviendo despejando dudas entonces eso eso era lo que dije al principio acerca de la consulta profesor una pregunta con los no están habilitados los estudiaderos verdad no sé no sé la verdad si el semestre pasado hubo me imagino que se va a ver pero honestamente no lo sé no lo sé ok ¿dónde íbamos? ah bueno ya terminamos las referencias este aquí este el curso no tiene como no tiene un libro de texto en sí yo no yo no voy a utilizar este ningún libro de texto en particular eso siempre son referencias que ustedes pueden utilizar este para obtener más práctica ejercicio etc la mayoría de problemas recomendados yo los voy dando durante la clase o pongo un archivo en mi edición virtual este etc pero en general no voy a utilizar ningún libro en específico y después creo que bien ajá sí este nos pidieron de la decanatura de eficiencias que por favor este colocáramos esta información sobre el hostigamiento sexual que es como se denuncia etc ustedes ahí con cuidado con detenimiento lo leen este más información en instagram y sobre el la discriminación lo que es como se denuncia entonces ahí ustedes con con detenimiento pueden leer esta información buscar más en la página de la facultad de ciencias entonces eso sería la parte administrativa del curso no sé si hay alguna pregunta hasta el momento está aquí como me metí en la cámara ¿hay alguna pregunta? no profe profe este una consulta este yo tuve un accidente de tránsito y estoy llevando este rehabilitación justo me choca con el horario de clase no hay problema con que por el momento este vea las clases en youtube si no no hay ningún problema este para usted independientemente de su situación no hay ningún problema durante clases no va a haber ningún tipo de de evaluación los cuises no son no son en vivo las tareas no son en vivo bueno no hay cuises las tareas no son en vivos los exámenes están veremos si los hacemos durante la clase pero posiblemente de aquí a un mes no se ya estará de esa rehabilitación este no hay ningún problema las clases dice ponen en vivo las clases se graban precisamente para cualquiera de estos inconvenientes gracias profe que más alguna otra pregunta alguna otra duda yo sí profe permiso una pregunta con los trabajos semanales van a ser distribuidos digamos usted nos dice cuando cómo van a ser distribuidos en una nota tipo una semana es 1% y la próxima 2% vale no sé sí no es una buena pregunta yo creo que bueno creo que si lo puse en la carta vamos a revisarlo vamos a ver las tareas aquí está es la mitad distribuido uniformemente entre la cantidad de actividades realizadas entonces si hay 10 tareas pues cada una vale un 4.9% si hay una pues esa vale 49% la idea es que haya la idea es que haya no que si es por la semana digamos sí es lo que quiero decir este la idea mía es que haya una una semanalmente ¿verdad? por eso la llamé trabajo semanal entonces el semestre tiene 15 semanas o 16% no estoy seguro entonces sí digamos cada tarea va a tener un peso hagámoslo redondeado digamos que hayan 10 tareas por decir algo entonces cada tarea va a tener un peso de 5% pero bueno va a ser un poquito menos digamos que 3.5% porque son como 15 semanas entonces como 3.5% por 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 tarea y gracias gracias porque me acaba me acaba de recordar dar algo la idea de este porcentaje o de este trabajo semanal es como les comenté llevar la materia al día los exámenes la parte correspondiente a la respuesta breve van a ser preguntas similares a las tareas semanales al trabajo semanal entonces vean que si ustedes llevan la tarea si ustedes realizan el trabajo semanal y van no sé de 100 en 90 y es muy posible que en el examen ya tengan garantizado un 90 las preguntas yo lo que voy a hacer es cambiarle el formato le cambio los números le cambio verdad entonces la mitad o no sé por decir algo la mitad del examen ustedes ya lo conocen ustedes ya lo trabajaron semana a semana entonces yo yo lo que hago es reciclar por decirlo de alguna forma el tipo de pregunta sí el tipo de pregunta entonces vean que si bien dice 49 ustedes deberían de pensar que el trabajo semanal corresponde casi a un 75% la mitad del examen es materia que ustedes ya deberían saber la respuesta correcta en el sentido de que ya ustedes estuvieron enfrentados a una pregunta muy similar a esa entonces el trabajo semanal si bien representa un 49% digamos en la nota al final representa mucho más entonces entonces para que tengan esa esa ese cuidado o no sé esa motivación inclusive verdad ok alguna otra pregunta como como yo decía que se iba a hacer un promedio entre los intentos del trabajo semanal entonces si yo tengo que hacer obligatoriamente los tres intentos o no 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 este vamos de hecho bueno esa es otra muy buena muy buena pregunta vamos a devolvernos yo bueno me imagino no sé si ya si ya algunos y algunas han abierto la tarea la tarea dice que tiene un tiene tres intentos eso quiere decir vamos a abrir la tarea como se abre previsualizar el examen entonces vamos a ver rápidamente en qué consiste este examen esta esta tarea este trabajo semanal son cuatro preguntas verdad aquí a la derecha ustedes pueden ver cuántas preguntas tienen que contestar cada pregunta tiene tres intentos entonces ustedes llegaron y dijeron uno más dos más tres más eso es como cinco eso es como cinco mil vamos a ver si cinco mil es la respuesta correcta ustedes dijeron y ya terminé eso es lo que yo quiero poner cinco mil entonces ah bueno como es respuesta guardada entonces yo le digo que no que yo quiero ya mandar la pregunta sí y me dice que no que no era no era quinientos me equivoqué entonces yo tengo tres tengo dos intentos más para contestar la pregunta aquí por algún motivo no sé por qué no me está dando no me está dando la oportunidad pero son tres intentos entonces yo puse quinientos porque no se me ocurrió otra forma correcta de contestarla y él me dice me hace virtual inmediatamente me dice que esa pregunta está contestada de forma incorrecta me dice cuántos puntos tuve verdad aquí está tuve cero puntos la calificación es de cero entonces ya sé cómo hacerla entonces la hago otra vez y ya pongo la respuesta correcta cada intento penaliza entonces si la pregunta habría un punto el primer intento de esa pregunta ya la calificación de esa pregunta va a ser un punto 66 punto 33 y ya si la tengo toda mala pues cero verdad y así con todo verdad entonces cada pregunta ustedes tienen tres intentos para contestarla si en el primer intento sacaron 100 pues listo ya se sacaron 100 y no tienen por qué contestar tres veces pero sería muy tonto este intentos ah esto es la gente que ya la intentó vamos a ver las notas ah no solamente la abrieron ok este no sé no sé si quedó clara la pregunta la respuesta también no se promedio lo que pasa es que se toma la nota más alta no la nota más alta aquí donde dice promedio de calificaciones se refiere a el promedio de las respuestas digamos de cada pregunta entonces son cuatro preguntas entonces la primera pregunta me saqué un 10 en la segunda me saqué un 10 en la otra un 66 y en la otra un 66 entonces la nota es el promedio de esas cuatro o sea de 10 20 32 entre 4 es un 8 entonces yo tuve dos buenas y dos medias medias malas o medias buenas entonces 10 10 6 6 suma 32 entre 4 que son cuatro preguntas es un 8 entonces la nota el promedio es un 8 entonces en esa tarea obtuvo un 8 a eso se refiere profe una consulta una consulta cuando uno entra tiene algún tiempo o uno puede ver como la pregunta y luego ir a analizarla o como las tareas el único tiempo que tiene es el de entrega entonces ah bueno que he dicho que esto pasó bueno para contestar su pregunta el único tiempo que tienen es el tiempo de entrega usted la abre ahora después de la clase usted lee las preguntas las ve ve las cuatro las escribe en papel lo que sea y después mañana ya después de después de hacer ejercicio dice voy a hacer la tarea y viene y hace la 1 hace la 4 y el jueves hace la 3 y hace la 2 y ya el viernes la envía no hay tiempo no hay tiempo de no es contrarreloj la única la única restricción que hay es de entrega ahora estas preguntas ustedes vieron la pregunta cuando la abrí la anterior vez decía 1 más 2 más 3 hasta 185 si no me equivoco mediación virtual permite hacer preguntas aleatorias en el sentido de que ciertos parámetros pueden variar de forma aleatoria por algún motivo que no he descubierto yo la configuré de que los valores aleatorios que aparezcan fueran números enteros 185 200 300 por algún motivo que no logré no logrado depurar algunas las tira así aquí dice sume 1 más 2 más 3 más hasta 7.6 eso no tiene ni sentido ¿verdad? ¿qué significaría los puntos suspensivos en este caso si 7.6 no es un número entero si eso sucede si ustedes al ingresar a la pregunta les tira una un número que no es un número natural ¿verdad? un N me avisan y yo de alguna forma que no sé cuál es porque en un momento todavía no lo he resuelto les vuelvo a cambiar la pregunta hasta que les aparezca un número 185 ¿verdad? entonces ya ustedes pueden contestar la pregunta y ver si está bien o no entonces si les sale por algún motivo un número así como una fracción un número decimal ni la contesten ¿verdad? ni la contesten sino que me avisan y me dicen a mí me tocó una pregunta incorrecta y eso es que yo no sé por qué ¿verdad? yo la configuro yo la configuro y como que se desconfigura entonces en vez de yo puse aquí que salieran números del 150 al 250 creo y que fueran enteros ¿verdad? que no muestran ningún punto decimal y por algún motivo aparecen números del 1 al 10 decimales entonces si eso le pasa a alguno o alguna me dicen y yo intento ver cuál es la solución ¿verdad? si está bien 124 este está bien también y este era un límite creo la última es un límite esta sí la respuesta es con decimales ok no sé si hay alguna otra pregunta profe si digamos si yo por ejemplo en el primer intento tengo las tres buenas y una mala ¿verdad? ajá entonces vuelvo a intentarlo para ver si tengo esa mala buena ¿verdad? sí bueno no va a tener el mismo valor entonces digamos yo lo que acabo de ver es que las preguntas cambian o sea es el mismo concepto pero cambian los valores sí es una buena pregunta cambian de estudiante a estudiante pero los intentos son el mismo ajá ajá sí 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 entonces digamos si por ejemplo yo tuve la primera la segunda y la cuarta buena el primero ajá y la tercera y me cambia pero las otras también y las otras no 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 ninguna cambia ninguna cambia ¿verdad? la random randomidad no sé cómo dice esa palabra este la aleatoriedad si yo si yo bueno revisar el intento ok digamos que usted aquí nada más las leyó o inclusive tal vez las contestó pero las contestó una mala y usted regresa al intento y le aparece la misma pregunta entonces por ejemplo si usted va a la 1 le vuelve a aparecer esta ah ok ok entonces este y usted la contesta y usted dice que es 9 y usted la contesta y dice terminar el intento y le hace que está mala puede puede regresar eso como lo hizo ahora por favor voy aquí que ajá ¿qué hago? este donde le dio para regresar a tener la misma pregunta creo que fue en terminar le había dado a tener el intento y le dice regresar al intento pero en ese momento no se han enviado las no lo he enviado verdad sí exacto no lo he enviado entonces aquí yo le doy enviar todo y terminar entonces me va a decir que está mala mostrar una página bueno déjeme ver qué pasa si le doy finalizar revisión profe Joker yo creo que es que te manda otro examen y te da otro intento pero o sea si tuviste no puedes corregir la pregunta que tuviste aquí bueno en principio se debe de poder yo no sé si es porque yo no soy de hecho ya sé qué voy a hacer voy a vamos a ser más más honestos voy a ponerme que yo como si yo fuera estudiante cambiar de rol a estudiante entonces veamos exactamente qué es lo que ustedes saldrían aquí me saldría una pregunta que ustedes deberían llamarme y decir yo pongo que es 12 entonces la siguiente yo digo que es 35 32 la segunda también la bateo entonces pongo que es 542 la que sigue esta y yo no sé qué es 2 entonces yo digo terminar intento están guardadas regresar el intento no enviar enviar todo y terminar y me digo que está mala y ahora mostrar una página cada vez bueno yo bueno eso es lo que yo creo que debería pasar aquí ustedes dicen que la respuesta es incorrecta y ustedes deberían poder intentar la nueva ahora tienen 3 intentos no sé por qué de hecho me debería decir en alguna parte en cuál intento estoy si estoy en el 1 en el 2 o en el 3 ahí reintentar el examen ahí está bueno honestamente para pasarle completamente en esto yo nunca he hecho yo nunca he hecho esto desde sus perspectivas de estudiante pero si he visto cuando uno califica esto se califica solo como a veces hay que calificarlo a mano porque hay un error de programación yo si veo que la pregunta es la misma y yo puedo ver cuáles son los intentos que cada uno de ustedes hizo que dicen que es RNG ¿qué significa RNG? Andrés no sé bueno este en todo caso si fuese el caso de que ustedes no pueden volver a intentarlo igual eso es un problema de configuración este voy a volver a mi rol normal es un error de configuración vemos inclusive cómo se configura y entonces es cuestión de corregirlo eso no es ningún problema el sistema permite permite inclusive random number generator el sistema permite recalificar inclusive si ya fue por ejemplo en la semana 1 yo puedo ir a editado y vemos ajustes y por ejemplo ven ustedes acá restricciones sobre intentos diseño calificación entonces ven ustedes tienen tres intentos permitidos lo que podría poner sin límite inclusive sin límite el método de calificación es el promedio de las calificaciones también puede ser el último intento si ustedes la última la pegan entonces tienen un 10 pero bueno la idea es también que cada error se penaliza entonces sí en principio ustedes tienen tres intentos si por algún motivo no no les permite volver a intentar me avisan eso se corrige y uno vuelve a calificar la tarea sin ningún problema ¿qué más? ¿alguna otra pregunta? profe lo que mediación virtual dice con tres intentos es que se puede hacer el examen tres veces pero no necesariamente te van a salir las mismas preguntas bueno ok me queda la duda ¿verdad? porque creo bueno no sé ya creo que ustedes se darán cuenta cuál es porque me da la impresión de que es la misma pregunta tres veces puede ser que no ¿verdad? eso estaría raro porque entonces si usted pega la 2 la 3 y la 4 y tuvo mal la 1 es capaz que en el siguiente intento tenga mal la 2 la 3 y la 4 y solamente la 1 ¿verdad? entonces me queda me queda esa duda pero bueno ya nos daremos cuenta cuando ustedes lo hagan ¿verdad? ahí podemos comentar cuál será entonces la mejor la mejor opción de de hacer las tareas ¿verdad? pero bueno yo si no me equivoco la pregunta sí que tiene lo mismo ahí veremos después profe sí sí digamos puede que eso también sea como los horarios digamos que no está escrito en piedra que si uno tiene las 3 buenas y una mala y la otra tenga las 3 malas y una buena usted lo puede ver ahí ¿no? sí claro lo que lo que me queda la duda es eso porque yo hasta donde yo tengo entendido y que es basado en otros semestres uno sí puede es la misma pregunta vean les voy a compartir ah no estamos bueno este eso tal vez dejémoslo para una vez que una vez que veamos ¿qué es lo que sucede? ¿verdad? hagan el examen si la tienen mala y les cambie la pregunta por completo pues me avisan ahí vemos no sé si tiene alguna otra pregunta estamos ok entonces ya eso era un poco la parte administrativa y entonces vamos a empezar con la materia eh y se me perdió se me perdió la materia ¿qué es eso? déjame un segundo que yo no encuentro la presentación aquí está entonces ahora comparto esto esto esta presentación vamos a ver ponemos una slide show este es la misma que yo subí hoy hoy ayer la subí a a a mediación las clases de momento van a ser así ¿verdad? yo voy a preparar una presentación y la vamos la vamos leyendo la vamos explicando también tengo la pizarra si si hiciera falta o al rato al rato ustedes prefieren algo más algo más este rudimentario entonces usamos la pizarra en vez de una presentación ahí vamos ahí vamos viendo ok entonces si no tienen preguntas acerca de los detalles del curso la parte administrativa comencemos con con la materia entonces como les comenté este curso es un curso sobre cálculo en varias variables en particular optimización en varias variables si ustedes recuerdan de cálculo 1 una de las aplicaciones de el cálculo diferencial era el de encontrar máximos y mínimos de funciones bueno este lo mismo vamos a hacer ahora pero para funciones de más de una variable para funciones de varias variables este y si ustedes también recuerdan como ya lo comenté la integral es de cierta forma una generalización de de una suma es una suma infinita esto entonces en particular este vamos a empezar con esa mira a generalizar este sumas sumas infinitas series a hablar sobre el principio de inducción matemática el principio de inducción matemática no no tiene que ver digamos en sí con el cálculo verdad pues este la inducción matemática es algo acerca de los números naturales en particular estamos en el ámbito de la matemática discreta el cálculo es matemática continua este sin embargo vamos a utilizar herramientas de matemática discreta de inducción matemática para este demostrar ciertos criterios de convergencia ahora como hacemos cuando queremos sumar una cantidad infinita de números pues vamos a ocupar ciertos ciertas herramientas de sumas finitas entonces para esto es que vamos a hablar un poco sobre inducción matemática entonces la inducción matemática es un método es un proceso es un como lo digo es un método es un método es un principio para demostrar propiedades que cumplen propiedades acerca de los números naturales entonces los números naturales es una cantidad infinita de elementos tienen una cantidad infinita de elementos entonces si usted quiere probar por ejemplo una fórmula acerca de números naturales pues no lo puede hacer de uno en uno porque nunca acabaría entonces la inducción matemática es un método que permite llevar a cabo ese tipo de verificación que en principio debería ser infinita en una cantidad finita de pasos entonces vamos a ver varios ejemplos de cómo es que se utiliza este método este principio para demostrar algunas propiedades entonces hoy nos vamos a enfocar en probar ciertas igualdades ciertas fórmulas entonces el primer ejemplo que vamos a estudiar es esta fórmula esa fórmula se le atribuye usualmente a Gauss la historia cuenta que una profesora digamos que de segundo grado les puso a los estudiantes calcular la suma 1 más 2 más 3 más 4 hasta el número 100 con la esperanza de que tardara un buen rato y de repente uno de los alumnos tendrá 8 años segundo grado levanta la mano y dice que la respuesta es 5050 entonces la maestra perpleja ante la respuesta ante la pregunta ante la respuesta del estudiante y pregunta cómo lo hizo y básicamente no lo voy a hacer acá cómo fue que ese estudiante que posiblemente era Gauss llegó a esta deducción cómo él se dio cuenta que si usted suma los números del 1 al 100 simplemente lo que tiene que hacer es multiplicar 100 por 101 y dividir la respuesta entre 2 eso es parte del folclore matemático ¿verdad? entonces esto es una fórmula que me permite calcular una suma que en principio pues no es difícil pero ciertamente sería un gran trabajo entonces cómo yo demuestro cómo yo me convenzco de que esta fórmula es verdadera ¿verdad? cómo haríamos nosotros para convencernos de que esta identidad matemática es una verdad si yo no sé cómo se le ocurrió Gauss pues no sé si es verdadera o falsa tal vez y batió y solo sirve para el número 100 y no sirve para otros números entonces lo que dice este ejemplo es que la fórmula es verdadera para todo número natural si yo aquí pongo el número 200 también obtengo la respuesta correcta no hace falta que yo sume 1 más 2 más 3 más 4 hasta 200 para calcular la suma simplemente multiplico 200 por 201 el resultado lo divido entre 2 y listo obtengo la respuesta correcta entonces vamos a ver cómo podemos demostrar una identidad como esta que se tiene que cumplir para una cantidad infinita de números no es suficiente que para el número 100 la respuesta sea correcta sino que debemos demostrar que esa identidad de esta fórmula es verdadera siempre entonces vamos a simplificar el principio de inducción matemática demostrando esta fórmula entonces ¿qué es lo primero que voy a hacer? bueno si esta fórmula es verdadera siempre que es lo que yo estoy afirmando pues ciertamente debe ser cierta al menos cuando n es igual a 1 así si es cierta siempre para todo número natural debe ser cierta para el primer número natural entonces si ustedes se devuelven y ustedes leen cuál es la suma que tienen que llevar a cabo cuando n vale 1 estoy sumando los primeros n números naturales pues la suma sería simplemente 1 entonces del lado izquierdo tengo la suma de 1 hasta 1 del lado derecho tengo la fórmula que Gauss dice que es verdadera que sería n que en este caso es 1 por n más 1 en este caso sería 2 dividido entre 2 bueno en este caso 2 cancela con 2 y obtengo 1 en efecto el lado izquierdo es igual que el lado derecho ahora es lo que dice Gauss entonces la fórmula que yo sospecho es válida se cumple al menos en el caso n igual a 1 bueno y si ustedes son curiosos curiosas pueden por ejemplo ver qué pasa cuando n vale 2 será cierto que la fórmula sigue siendo verdadera y veámoslo la suma del lado izquierdo sería 1 más 2 bueno 1 más 2 es 3 y note que yo también puedo escribir 3 como el producto de 2 por 3 es decir n multiplicado por n más 1 dividido entre 2 que es la fórmula de Gauss entonces los 2 se cancelan y me queda 3 entonces en efecto para n igual a 2 la fórmula sigue siendo cierta y ustedes podrían hacerlo sin ningún problema a pata a mano para cualquier valor que ustedes quieran si ustedes quieren n igual a 3 entonces calculan 1 más 2 más 3 esta suma es igual a 6 y si ustedes sustituyen el valor de n igual 3 en la fórmula de Gauss les quedaría 3 por 4 entre 2 bueno 3 por 4 es 12 12 entre 2 es 6 entonces es fácil convencerse haciendo casos particulares de que esa fórmula es verdadera pero yo no puedo continuar indefinidamente ¿verdad? una cantidad infinita de pasos y verificarla una por una no tengo tiempo es fácil ok entonces este veamos cuál es la idea si yo quisiera bueno aquí lo repito uno puede verificar a mano si ustedes quieren ver que esta fórmula es verdadera para n igual a 10 y simplemente hagan el cálculo entonces ustedes agarran uno más dos da tres ahí no pinta uno más dos da tres tres más tres da seis seis más cuatro da diez cuatro más cinco da quince y ustedes suman con paciencia ustedes obtienen que la suma de uno hasta diez da cincuenta y cinco esto de aquí a acá lo hacen a mano con lápiz y papel una calculadora si quieren y note que cincuenta y cinco se puede escribir como diez que es el n en este ejemplo multiplicado por n más uno que sería once entonces diez diez entre dos da cinco cinco por once es cincuenta y cinco y en efecto bueno acabamos de verificar a mano la veracidad de la fórmula la variedad de la fórmula para n igual diez entonces si ustedes quisieran verificarlo para once que es lo que dice aquí si ustedes quieren verificar ahora la misma fórmula pero para once y queremos calcular uno más dos más tres hasta diez hasta once hasta diez más once pues no hay que empezar de cero ¿qué quiero decir con eso? nosotros ya sabemos cuánto suma todo esto eso suma cincuenta y cinco entonces para sumar hasta once simplemente tendríamos que sumarle a cincuenta y cinco once entonces aquí en rojo estoy indicando esa sustitución yo conozco el valor de esta suma entonces a ese resultado a cincuenta y cinco le sumo once y cincuenta y cinco más once es sesenta y seis y sesenta y seis noten que se puede escribir como n por n más uno doce dividido entre dos doce entre dos da seis seis por once da sesenta y seis entonces vean que si ustedes conocen cuánto da la suma hasta diez pueden utilizar esa información para calcular la suma hasta once y en eso se basa el principio de inducción matemática lo que acabamos de hacer con esos dos números consecutivos diez y once lo puedo hacer con once y con doce con doce con trece si yo conozco cuánto es la suma hasta n y esa suma se puede calcular mediante esta fórmula entonces para calcular la suma para el siguiente elemento para n igual a once en este caso en el ejemplo anterior pues no hace falta que yo empiece desde cero simplemente al valor que yo ya conocía que lo indico aquí en color rojo le sumo lo que hace falta le sumo once y noten que si ustedes hacen aquí un poco de algebra la sacan factor común tengo factor común verde tengo n más uno n más uno entonces si ustedes factorizan un n más uno otra vez de hecho voy a poner aquí dos n más uno entre dos para que haya como un denominador dos también si ustedes factorizan este factor común n más uno medios que sería el factor común de estas dos fracciones y suman que les quedaría entonces n más dos esta sería la forma de simplificar esta suma de fracciones y ahora noten noten lo que sucede n más uno por n más dos entre dos es exactamente esta fórmula pero en vez de sumar hasta n sumamos hasta n más uno entonces vea que por ejemplo si yo reemplazo este n por diez ese sería el resultado de esto dividido por once entonces la fórmula que yo quiero verificar si yo la conozco cierta para n igual a diez la puedo demostrar puedo verificar en un paso que es cierta para el siguiente número en este caso n igual a once entonces siempre que yo conozca esta fórmula puedo verificar que la fórmula también se cumple en el siguiente paso en el siguiente número natural y por lo tanto lo que obtengo es algo como un efecto dominó yo sé perdón yo sé que el primer dominó se cae yo verifiqué que la fórmula era verdadera cuando n vale uno la fórmula es verdadera para n igual a uno y además cada vez que un dominó se cae vota el que sigue entonces este paso cada vez que yo cada vez que yo sé que la fórmula es verdadera yo puedo verificar que la siguiente fórmula también es verdadera entonces si cada vez que un dominó se cae vota el que le sigue entonces el primero vota el segundo el segundo vota el tercero el tercero vota el cuarto entonces yo no tengo que ver todos los dominó caer para poder asegurar que todos se van a caer siempre que se cumpla esta premisa que se caiga el primero y que cada vez que alguno se caiga se cae el que sigue yo puedo asegurar con toda certeza que todos los dominó se van a caer y esa es la idea del principio de inducción matemática entonces aquí un poco simbólicamente es lo que demostramos nosotros probamos que yo puedo reemplazar este cuadrito tanto por n como por n más 1 y obtengo una fórmula verdadera en ambos casos entonces si la fórmula es verdadera cuando n vale 10 también es verdadera cuando n vale 11 y repitiendo ese argumento va a ser cierta cuando n vale 12 y por tanto cuando n vale 13 y así sucesivamente no tengo que verificarla una por una sino simplemente tengo que asegurar que cada dominó bote el dominó que sigue y ese es el principio de inducción matemática ¿no se tiene alguna pregunta de momento? pues claro ¿no? ok entonces vamos a ver más ejemplos de esta idea esta analogía de los dominós pero primero enunciemos que es lo que dice ese principio de inducción matemática yo tengo una duda dígame podría volverse a la anterior o sea es posible digamos que con un cambio de variable digamos decir que n es igual a n más 1 volviendo al final a donde tenemos que n más 1 por n más 2 dividido entre 2 hacemos que n más 2 sea n más 1 entre paréntesis más 1 podemos volver a la fórmula original bueno bueno sí eso fue exactamente lo que hicimos no en ese orden lo hicimos de arriba para abajo usted me lo dijo al revés la fórmula yo estoy asumiendo digamos yo hice tal vez valga la pena devolverse la anterior yo olvídese tal vez de este 66 que está acá vea esta parte de la fórmula esta parte yo conozco cuánto da la suma de 1 más 2 hasta 10 da esta fracción olvídese que esa fracción se simplifica ¿verdad? simplemente yo sé cuánto da da esta fracción si yo quiero sumar hasta 11 entonces simplemente a esta fracción le sumo 11 y note si usted hace un poco de álgebra y factoriza un 11 a factor común entonces le quedaría 11 que multiplica a 10 medios bueno hagámoslo como dice antes ¿verdad? multiplique por 2 y divide entre 2 entonces vea que factorizamos el 11 medios que sería el 11 medios que está acá y me quedaría 10 más 2 o sea 12 entonces vea que la fórmula que yo obtengo sin necesidad de de calcular la verdad la fórmula que yo obtengo para sumar los números del 1 hasta el 11 es exactamente la misma fórmula pero donde ahora el valor de el valor final pero el valor de n es 11 olvídese que usted lo puede simplificar y que lo puede calcular si usted sabe cuánto es este pedazo y usted le suma 11 la fórmula que usted obtiene es exactamente la misma que se hubiera reemplazado en la fórmula original el n por 11 entonces eso eso fue lo que hicimos no fue un cambio variable porque eso sería como este bueno no es un cambio no es simplemente un cambio variable porque vea que esta suma llega hasta 10 y esta suma llega hasta 11 entonces no hay forma de hacer un cambio variable y que esta suma con 10 términos se convierta en esta suma con 11 no es exactamente un cambio de variable sino que la fórmula es verdadera independientemente si las variables cambian eso sí entonces si yo cambio este n por n más 1 entonces también también tendría que cambiar este también cambia este más o menos no sé si si más bien lo enredé no sí 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 lo entendí la idea pero eso sí gracias vamos ok sí no es un cambio variable no es un cambio variable tal vez esto fue lo que yo quise indicar con esta notación un poco extraña cuando usted llena este cuadrito si usted llena este cuadrito con n la fórmula es esta verdad si usted llena con 10 la fórmula de 10 por 11 entre 2 si usted llena el cuadrito con n más 1 si usted llena el cuadrito con n más 1 entonces le quedaría aquí un n más 1 aquí un n más 1 y n más 1 más 1 es n más 2 entonces si usted llena el cuadrito con n más 1 obtiene la fórmula que usted obtuvo anteriormente es decir que la fórmula era verdadera también cuando usted reemplazaba el cuadrito con n más 1 vamos a ver aquí alguien en el chat dice profe hace falta demostrar que la secuencia de 12 sí se cumple para el infinito no exacto esta esta es la la fortaleza ¿sí? es el poder de este de este argumento yo sé que el primer dominó se cae y además yo sé que siempre que alguno no sé cuál se cae se cae el que sigue ¿verdad? entonces si yo sé esas dos cosas por separado yo sé que el primero se cae y siempre que uno se cae se cae el segundo el que sigue entonces vea que inmediatamente yo sé que el segundo se cae yo no lo puedo poder caerse pero si yo sé que siempre que uno se cae se cae el que sigue y yo sé que se cae el primero se cae el segundo ahora ya sé que se cae el segundo entonces si el segundo se cae necesariamente se cae el tercero entonces ya sé más que todo es porque siempre vas a sumar lo mismo de ambos lados de la igualdad bueno en este caso es una suma ¿verdad? las fórmulas ahora vamos a ver más ejemplos no tienen por qué ser simplemente sumar a ambos lados lo mismo ¿verdad? pero la idea es esa ¿verdad? yo no tengo que verificar que se cumple para todos eso es la fortaleza ¿verdad? es el poder de este argumento entonces el principio de inducción dice lo siguiente yo tengo una propiedad esta propiedad puede ser una fórmula una igualdad una desigualdad una ecuación ¿verdad? que involucra al número n entonces en el ejemplo en el ejemplo anterior la propiedad que cumplía el número n era una fórmula 1 más 2 más 3 hasta n es igual a n por n más 1 entre 2 esa es mi propiedad entonces ¿qué es lo que dice el principio de inducción matemática? si esa propiedad es verdadera cuando n es 1 o sea entonces esto lo que me está diciendo es yo sé que el primer dominó se cae yo de alguna forma a la fuerza con las manos yo puedo verificar que el primer dominó se cae y además esa es la segunda condición y además cada vez cada vez que un dominó se cae que yo sepa que se cae también se cae el dominó que sigue entonces la propiedad es verdadera en el caso n igual a 10 y entonces yo puedo verificar a mano que es verdadera en el caso n igual a 11 eso es lo que dice la segunda condición entonces si esas dos cosas se cumplen yo puedo afirmar eso es lo que dice el principio de inducción matemática que la propiedad se cumple para todo número natural no solamente para uno y para dos no solamente para los que yo puedo ver sino que se cumple para todos este tal vez rápidamente para mencionar por qué esto tiene que ser cierto usted podría pensar los números el 1 el 2 el 3 están todos los números listados de uno en uno qué pasa si esto que yo estoy afirmando que ocurre no ocurre qué pasa supongamos que esto es cierto pero qué pasa si la proposición no es verdadera para todo n entonces eso quiere decir que por aquí un número voy a llamarlo así un n grande un n tal vez bien grande la propiedad es falsa esto me dice que el 1 el dominó número 1 se cae la propiedad 1 es verdadera la segunda condición dice que si yo sé que la propiedad 1 es verdadera entonces la propiedad 1 más 1 es verdadera o sea que el segundo dominó se cae ahora utilizando el argumento esta misma propiedad si yo sé que el dominó 2 se cae el dominó 2 más 1 es el 3 también se cae entonces vean que al principio de estas dos propiedades lo que me dicen es que yo puedo ir poniendo checks verdaderos encima de todos los números naturales de uno en uno entonces en algún momento yo voy a llegar al número n grande menos 1 ¿no es cierto? entonces el 1 se cae el 2 se cae el 3 se cae el 4 se cae el 5 con suficiente tiempo yo puedo asegurar que el número que el dominó que está en esta posición se va a caer ¿no es cierto? ¿por qué? porque yo puedo ir poniendo checks de uno en uno lo más que puede pasar es que tome mucho tiempo pero yo eventualmente voy a llegar y poner un check encima de este ¿y qué es lo que dice esta propiedad esta hipótesis? siempre que uno se cae el que sigue se cae es decir que el que sigue que sería este dominó necesariamente se cae pero entonces ¿cómo es posible que ese dominó tenga una equis y tenga un o sea ¿cómo es posible que sea verdadero y que sea falso? ¿verdad? la suposición que yo hice fue esta fue esta charla puede decir que no verá verdadera eso no es posible porque entonces en algún momento yo llegaría y donde ya yo sabía que había una equis y iba a poner un check y eso es una contradicción ¿verdad? llegué a una contradicción que es verdadero y que es falso eso no puede ser entonces el principio de inducción matemática lo que me dice es que si estas dos cosas se cumplen entonces se cumple siempre lo importante aquí es que yo ocupo verificar únicamente dos cosas no una cantidad infinita de propiedades si yo si yo puedo verificar a pie que esto se cumple y yo sé que siempre que se cumpla se cumple la que sigue entonces por el efecto dominó que estamos de ejemplificar se va a cumplir siempre ok entonces aquí simplemente para repetir en el ejemplo anterior la propiedad a la que me estoy refiriendo es una igualdad es una fórmula y yo nosotros verificamos a mano brazo con los dedos que uno es igual a uno por dos entre dos o sea que esta fórmula que está aquí es verdadera en el caso n igual a uno y también verificamos que si esto es importante es una suposición si si yo sé que la fórmula es verdadera alguna vez la puedo verificar en la instancia siguiente entonces si yo sé que es verdadera por ejemplo cuando n vale uno yo puedo utilizar esa fórmula para verificarla en el caso n igual a dos entonces ese es el principio de inducción matemática y lo que vamos a hacer ahora entonces es ver varios ejemplos de cómo es que se utiliza este principio esta herramienta para demostrar fórmulas en este caso lo vamos a hacer con fórmulas ese principio es muy 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 poderoso uno puede demostrar muchísimas cosas utilizando el principio de inducción nosotros vamos a utilizarlo para demostrar fórmulas antes de continuar es un poco de terminología cuando usted realiza una prueba por inducción como ya vimos lo primero que usted tiene que hacer es verificar que la propiedad que usted cree o se quiere ver que es cierta siempre es cierta al menos una vez entonces verificar que la propiedad cuando n vale uno es verdadera es decir que usted verifica con los ojos que el primer dominó si se cayó se conoce como el caso base entonces siempre que usted va a hacer una prueba por inducción va a demostrar una fórmula lo primero que tiene que hacer es verificarlo con los ojos que el dominó se cayó el primero o alguno se cayó ¿qué hay que hacer después? bueno después ya hay que asumir que usted conoce que la fórmula es verdadera en algún momento entonces asumir que la fórmula es verdadera para algún número n por ejemplo es verdadera para n igual a 1 entonces vea que esto no es completamente sin sentido entonces decir que usted conoce que al menos un dominó se cayó se conoce como la hipótesis de inducción entonces ¿qué es lo que falta? una vez que usted asume que algún dominó se cayó usted tiene que mostrar que el que sigue también se cae entonces demostrar asumiendo la hipótesis de inducción que el siguiente dominó se va a caer se conoce como el paso inductivo entonces una prueba por utilizando el principio de inducción tiene tres ingredientes el paso base que es verificar visualmente que el primer dominó en efecto se cayó y una vez que usted sabe que algún dominó en la lista se cae verificar que el que sigue también se cae entonces hay que probar el caso base hay que verificar el caso base hay que asumir la hipótesis de inducción y con eso demostrar o completar el paso inductivo entonces vamos a ver varios ejemplos mostrando cada uno de esos ingredientes en la en una prueba por inducción entonces lo que vamos a hacer hoy es varias fórmulas entonces esta es una fórmula parecida a la anterior en este caso en vez de sumar uno más dos más tres más cuatro lo que sumo son los cuadrados entonces uno más cuatro más nueve más dieciséis más veinticinco hasta n al cuadrado entonces vea que ahora los números son más grandes entonces en principio es una suma más difícil y lo que dice la propiedad en este caso esto sería mi propiedad P que cumple el número N mi P de N en la notación anterior es que esta fórmula se cumple para todo número natural entonces ya dijimos que una prueba tiene tres ingredientes una prueba por inducción tiene tres ingredientes lo primero es verificar que la fórmula es verdadera en el caso base hay que ver con los ojos que el primer dominó en efecto se cae entonces si ustedes reemplazan en esta fórmula N por uno sería la suma de uno cuadrado hasta uno cuadrado o sea que el único sumando en esa fórmula sería uno cuadrado uno cuadrado es uno y si ustedes se van y sustituyen el valor de N por uno obtienen aquí lo hice uno por N más uno que es dos por dos N más uno es tres les quedaría uno por dos por tres es seis pero está ahí entre seis entonces el seis de arriba cancela con el seis de abajo y le quedaría uno y en efecto uno cuadrado es entonces ustedes pueden verificar visualmente que el primer dominó en efecto se cayó ahora simplemente para convencerlos y no pensar que esto fue de pura coincidencia hagamos el caso N igual dos entonces uno puede verificar si uno es escéptico que uno cuadrado más dos al cuadrado bueno esto es fácil de calcular esto es uno más cuatro esto es cinco entonces yo puedo calcular a mano el lado izquierdo de esta suma y si ahora yo voy y reemplazo N por dos me quería dos por dos más uno que es tres por dos por dos que es cuatro más uno es cinco entonces me quería dos por tres por cinco dividido entre seis bueno dos por tres es seis cancela con el seis y me queda cinco bueno en efecto yo puedo verificar visualmente que el segundo dominó también se cae cinco es igual a cinco o sea que esta fórmula es verdadera en el caso N igual a dos y bueno ahí ustedes a fuerza bruta ahora si quisieran podrían demostrarlo para cualquier valor que ustedes quieran entonces el que sigue sería uno al cuadrado más dos al cuadrado es cinco más tres al cuadrado que es nueve entonces nueve más cinco es catorce entonces cuando N vale tres del lado izquierdo obtienen catorce y vean que si ustedes reemplazan en la fórmula N por tres les quedaría tres multiplicado por tres más uno que es cuatro multiplicado por tres por dos o sea seis más uno que es siete dividido entre seis bueno tres por cuatro es doce doce entre seis es dos dos por siete es entonces entonces se puede verificar que el caso N igual a tres también es válido en esta fórmula es decir que uno puede verificar si quiere lo necesario a mano que la fórmula es verdadera para cualquier valor de N que ustedes quieran sin embargo no podrían continuarlo haciendo de forma infinita porque bueno no hay tiempo ok entonces el primer el caso base es demostrar que el primer dominó en efecto se cae la siguiente parte o el siguiente ingrediente en la prueba por inducción es suponer que la fórmula es verdadera cuando usted reemplaza el cuadrito por el número N entonces si usted reemplaza aquí por N reemplaza aquí por N reemplaza aquí por N reemplaza aquí por N obtiene precisamente la fórmula que usted quiere demostrar entonces la hipótesis de inducción es suponer que usted ya lo hizo al menos una vez y usted ya lo hizo al menos una vez entonces no hay ningún problema en suponer que esa fórmula es verdadera alguna vez entonces una vez que usted supone usted hace la afirmación de que esta fórmula es verdadera cuando el cuadrito vale N es decir que usted sabe que algún dominó se cayó hay que mostrar el paso inductivo el paso inductivo que es asumiendo la fórmula verdadera cuando el cuadrito vale N hay que demostrar que la misma fórmula es verdadera cuando N cuando el cuadrito vale N más 1 entonces si ustedes van y reemplazan este cuadrito por N más 1 les va a quedar la suma hasta N más 1 al cuadrado aquí les quedaría N más 1 aquí les quedaría N más 2 y 2 por N más 1 sería 2 por N más 2 más este 1 2N más 3 entonces lo que hay que verificar es que si ustedes conocen la suma hasta aquí sumarle el que sigue obtiene el resultado esperado entonces veamos a ver cómo es que mostramos el paso inductivo entonces el paso inductivo es sumar hasta N más 1 al cuadrado pero esta suma incluye algo que yo ya sé cómo se calcula entonces lo que está en rojo esto es mi hipótesis inductiva mi hipótesis de inducción yo conozco cuánto vale la suma hasta N cuadrado entonces yo reemplazo esa suma por un valor conocido y a ese valor conocido le sumo el término que me hace falta ahora lo que sigue es un poco de álgebra vamos a ver otros colores aquí tengo un factor común N más 1 y aquí tengo un factor N más 1 entonces lo saco como un factor común y eso multiplica ¿a quién? a N por 2N más 1 dividido entre 6 es N por 2N más 1 dividido entre 6 más y aquí tengo otro factor de N más 1 porque aquí tengo al cuadrado entonces aquí tengo otro factor de N más 1 entonces aquí lo que estoy haciendo de aquí a acá es simplemente reescribiendo esta suma de fracciones como con el factor común que tiene y ahora simplemente simplifico porque tal vez ya no lo voy a hacer este todos los pasos simplemente esta suma de fracciones la escribo como una sola fracción simplifico multiplico a grupo y este producto que está aquí arriba es exactamente N más 2 por 2N más 3 entonces si ustedes comparan con la fórmula que debería ser cierta asumiendo la hipótesis de inducción vemos que en efecto es la fórmula deseada esta fórmula que está aquí esta fórmula que está aquí es lo que debería de ser si yo reemplazo el cuadrito por N más 1 ahora utilizando la hipótesis de inducción yo demostré que esa fórmula es la que debería ser y por lo tanto la fórmula se vale se cumple para N más 1 entonces yo asumí lo que está en rojo entonces yo asumí que el dominó que está en la posición número N se cae y demostré en estos pasos que el dominó que está en la posición N más 1 también se cae entonces si hay uno vota el que sigue y otro vota el que sigue todos se van a caer por lo tanto la fórmula es verdadera para todo número natural no se tienen una pregunta no claro ok entonces vamos a ver creo que dos ejemplos más este ejemplo tal vez lo voy a dejar como un ejercicio de lectura estas estas diapositivas ya están publicadas en la en mediación virtual entonces este ejercicio este ejemplo ustedes lo pueden lo pueden leer fácilmente es muy similar al anterior este aquí la única observación es que la afirmación dice que la fórmula en este caso la propiedad es una desigualdad se cumple para todo N mayor igual que 4 eso quiere decir que por algún motivo yo no los los primeros dominos no se caen en este caso creo que N igual a 3 el tercer dominó no se cae cuando N vale 3 3 al cuadrado es 9 y 2 a la 3 es 8 entonces en este caso el dominó que se ubica en la posición número 3 no se cae si no se cae pues no se cae entonces la afirmación es que para todo número mayor o igual que 4 esta desigualdad se cumple entonces el caso base el primer dominó que yo tengo que ver que se cae es 4 entonces el paso base inicia en el caso N igual a 4 y a partir de aquí todo es lo mismo hago la hipótesis de inducción y verifico el paso inductivo aquí están todos los cálculos ustedes con cuidado pueden leer las dispositivas si hay alguna duda me preguntan pero entonces se demuestra la fórmula cuando el cuadrito vale N y cuando el cuadrito vale N más 1 yo les dejo como ejercicio que lean esa pequeña diapositiva para enfocarme en el siguiente ejemplo ya son dos y tres la pregunta la pregunta no las escucho ok esto es otro otro ejemplo de de cómo podemos utilizar el principio de inducción para demostrar propiedades en este caso una fórmula entonces este ejemplo es la sucesión de Fibonacci tal vez ustedes la hayan escuchado alguna vez es la siguiente lista de números uno empieza con uno y con uno esos son los dos primeros números en la lista para crear para construir en los siguientes lo que se hace es que se suman los dos anteriores entonces uno más uno nos da dos el siguiente sumo los dos que acabo de construir entonces uno más dos da tres dos más tres es cinco tres más cinco es ocho y así sucesivamente yo puedo ir construyendo todos los números de esta lista simplemente sumando los dos anteriores entonces si los elementos de esta lista los denoto de esta forma donde el subíndice lo que me dice es la posición que ubica la posición que ocupa en la lista y la f pues es por Fibonacci si yo denoto a los números de esta sucesión de esta forma entonces vea que yo puedo describir la ley de construcción la ley de formación de esta manera el primero es uno es este que está acá el segundo es uno es este que está acá y después lo que hago es que para construir cualquier elemento de la lista lo que sumo son los dos anteriores entonces el elemento que se ubica en la posición n más dos es la suma de los que se ubican en las dos posiciones anteriores entonces así por ejemplo si ustedes ven esta lista que yo escribí aquí arriba el número el número que se ubica en la posición número 9 es 34 y el que se ubica en la posición número 10 es 55 entonces si ustedes quieren completar y construir uno más ¿verdad? quien va en la posición número 11 y lo que tienen que hacer es simplemente sumar 34 más 55 y en la posición número 11 entonces se ubica el 89 si ustedes quieren ver cuál número se ubica en el espacio número 12 pues suman 55 más 89 eso les da 144 y así sucesivamente ustedes podrían completar ¿verdad? la lista hasta donde ustedes quieran esto tiene el problema de que si yo ustedes pregunto ahorita ¿cuál número se ubica en la posición número 100? esta construcción la forma en que están definidos estos números me obligaría a primero ver cuál va en la posición número 13 cuál va en la 14 cuál va en la 15 hasta cuál va en la 98 cuál va en la 99 sumarlos y llegar a la posición número 100 lo que vamos a demostrar utilizando el principio de inducción es que existe una forma más eficiente de calcular los números en esta sucesión que es simplemente utilizar esta fórmula no vamos a ver por qué o a quién se le ocurrió cómo se descubre esa fórmula sino simplemente que esa fórmula sirve que esa fórmula es verdadera ok entonces vamos vamos a utilizar el principio de inducción para demostrar esta propiedad el enésimo número de la lista se puede calcular sin la necesidad de los anteriores es una propiedad bastante interesante bastante curiosa que aparezcan por ejemplo raíces de 5 por todo lado raíz de 5 es un número irracional y la lista tiene únicamente números enteros por ejemplo entonces es una fórmula bastante interesante ok entonces veamos cómo podemos utilizar el principio de inducción para demostrar para demostrar esto entonces de nuevo todas las pruebas por inducción involucran tres ingredientes verificar el caso basal usted tiene que ver que el primer dominó se cae ahora esto tiene una particularidad vea que la forma en que usted define la sucesión la lista de números es como de dos en dos usted ocupa usted ocupa dos para arrancar para poder definir el tercero y después va a ocupar dos para poder definir el cuarto entonces en este caso usted ocupa verificar que dos dominós se caen usted ocupa demostrar ver que los primeros dos dominós se van a caer no es suficiente con que se caiga el primero porque para el tercero ocupaba el segundo entonces en este caso el caso base de la inducción es que el primer dominó se caiga y que el segundo dominó también se caiga entonces tengo que ver que la fórmula es verdadera cuando n vale 1 y cuando n vale 2 aquí están los cálculos yo creo que ustedes los pueden seguir sin ningún problema simplemente sustituyen los valores de n igual a 1 en las fórmulas hacen un poco de simplificación y en ambos casos 1 se puede expresar como el cociente de estas potencias de estos números la fórmula la fórmula estaba aquí en la anterior se pueden provocar que cuando f de 1 es este cociente y f de 2 es este cociente cuando n cuando n vale 2 entonces tal vez ustedes con cuidado verifican estos cálculos no son difíciles y ahora entonces hacemos nuestra hipótesis inductiva nuestra hipótesis de inducción entonces de nuevo la forma en que está definida la propia la sucesión la lista de números yo ocupo dos números consecutivos para construir el tercero vamos el primero el segundo para el tercero el segundo el tercero para el cuarto etcétera entonces la hipótesis de inducción es que esta fórmula es verdadera cuando yo reemplazo el cuadrito ya sea por n o por n más 1 entonces yo ocupo conocer la fórmula que es verdadera para dos dominores consecutivos porque así está definida la sucesión entonces ¿cuál es el paso inductivo? el paso inductivo es asumiendo que dos dominores consecutivos se caen verificar que el que le sigue también se cae es decir que esta fórmula que está aquí arriba también es verdadera si yo reemplazo el cuadrito por n más 2 y bueno la fórmula cuando ustedes reemplazan el cuadrito por n más 2 es esta que está aquí abajo esta es la fórmula que yo tengo que demostrar asumiendo mi hipótesis de inducción entonces el paso inductivo es sencillo aquí lo tengo acá lo que tengo que mostrar es que la fórmula para calcular f de n más 2 es la misma que el reemplazarlo en la fórmula anterior aquí en colores perdón indiqué que es lo que estoy sustituyendo entonces f sub n más 1 es decir que el dominó n más 1 se caiga es esta identidad que está en rojo y yo también asumí que el enésimo dominó se cae es esta igualdad que está en azul entonces ustedes reemplazan las fórmulas que ustedes asumen como verdaderas para estos dos dominóes entonces bueno aquí hace un poco de álgebra yo por cuestiones de espacio estoy omitiendo los detalles simplemente es sacar como un denominador sumar fracciones agrupar son cálculos sencillos aquí lo dejo como un ejercicio verificar que la suma de estas dos fracciones se simplifica es el ejercicio a esta fórmula que está acá bueno si ustedes verifican si ustedes comparan esta con esta que es aquí abajo se dan cuenta que es exactamente la misma es decir que asumiendo lo que está en azul y lo que está en rojo y en azul se puede verificar que el n más 2 dominó también se cae y por lo tanto por el principio de inducción matemática todos los dominados van a caer eventualmente ok creo que tenía otro otro ejemplo pero bueno no por cuestiones de tiempo creo que lo voy a dejar como un ejercicio entonces un ejercicio de lectura aquí está la prueba para todo número mayor o igual que 2 se cumple esta desigualdad entonces en este caso la propiedad P sub n es una desigualdad que involucra una suma de los recíprocos de las raíces de los primeros números naturales y dice que esta suma es grande si ustedes suman esta suma es una cantidad cada una de estas fracciones es un número relativamente pequeño pero si la suma todas pues obtiene un número relativamente grande la raíz de n aquí están los pasos yo no los voy a no los voy a leer con detenimiento sin embargo este se los dejo como un pequeño ejercicio verificar y entender si no entienden entonces me preguntan cuáles son los los argumentos para demostrar utilizando inducción esta desigualdad bueno de hecho yo creo que esta es la última filmina ah no bueno les dejo como ejercicio entonces esa la lectura del ejemplo de este ejemplo y la la del ejemplo de 2 a la n menor que n cuadrado no me equivoco si era verdad ok entonces esto sería la pequeña una pequeña introducción a el uso de el principio de inducción para demostrar fórmulas en este caso fórmulas igualdades desigualdades y eso lo vamos a utilizar más adelante cuando estudiemos series numéricas como podemos verificar que la suma una suma infinita converja o diverja se involucra una cantidad infinita de sumandos entonces cuando veamos los criterios de convergencia vamos a utilizar argumentos inductivos para encontrar fórmulas que me aproximen los límites por ejemplo y entonces no sé si tiene alguna pregunta alguna duda un pronto todo claro yo sí tengo una duda pero es más que todo con un ejercicio tal vez después de que termine la clase aprovechar el ratito que queda como unos 15 minutillos tal vez perfecto ¿algo más? ok entonces si no si no hay alguna duda bueno si gustan se quedan prácticos nos veríamos el ¿por qué? hoy es martes el viernes nos veríamos el viernes vamos a empezar con el tema de sucesiones ya la palabra ya la dije es una lista en este caso vimos la sucesión de Fibonacci y vamos a ver que bueno vamos a ver sucesiones y series numéricas entonces si no hay si no hay más por el momento nos veríamos este el viernes hasta luego profe una consulta dígame para hacer digamos la práctica que está ya en mediación ¿se puede hacer con lo que vimos hoy? o hay que esperar la 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 primera son cuatro preguntas la pregunta uno es con la primera fórmula ¿verdad? N por N más 1 entre 2 la segunda la segunda fórmula la tercera pregunta no la vimos no vimos la fórmula entonces yo les pido que ustedes hagan como un tipo de experimento entonces calculen la suma de 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta N al cubo pero lo que les pido que hagan es que hagan el cálculo ¿verdad? para N igual a 1 para N igual a 2 para N igual a 3 y traten de encontrar una fórmula ahí yo les doy una sugerencia y utilizando esa fórmula que ustedes les pido que demuestren por inducción eso es como una parte digamos la parte de la pregunta hagan un cálculo entonces calculen cuánto es 1 al cubo más 2 al cubo más hasta 17 al cubo entonces y la cuarta pregunta es que calculen un límite y ese límite es un cociente de la serie de la sucesión de Fibonacci que acabamos de discutir entonces sí las cuatro preguntas ya las podrían contestar profesor ¿cuándo hay tiempo para terminar la tarea? viernes a medianoche profesor una pregunta también ¿dónde podemos encontrar otras prácticas? además digamos no sé los libros no sé si tiene como algunas otras hojas creo que bueno en el chat alguien me preguntó lo mismo yo le dije que iba a buscar vamos a la mano no tengo una práctica específica de inducción entonces voy a buscar una que tenga ejercicios bonitos y yo las paso tampoco ahí en mi nación y si digamos tenemos ejercicios digamos tenemos de casualidad tenemos ejercicios en la próxima digamos la próxima clase después digamos de las dos horas podemos usar las horas de consulta ahora después de clase igualmente ok perfecto gracias ¿un más? yo creo que yo tengo una duda no sé si podría enseñar el ejercicio ¿cuál ejercicio? un ejercicio un ejercicio ¿crees que hay muchas pantallas? sí, sí exactamente también chance ok como es que con el que haces uno aquí en multiple ya dale ok ya se ve la no yo no la veo ok para ti es que es porque se parece mucho al ejercicio que está que dejamos el primero que es como ejercicio de lectura ajá es que digamos cuando nosotros tenemos este este una una que demostrar algo parecido así como cuatro a la n más uno es mayor que en la cuatro bueno se hace el paso inductivo respectivamente ¿verdad? perdón el paso base después se hace este y el paso inductivo que es lo que hay que demostrar sí en este caso eso es cierto sí creo que sí el problema es que hay algunas cosas que a veces se hacen que es por ejemplo como darse un valor por ejemplo vealo aquí por ejemplo que dice que como cuatro este a la dos este perdón aquí sí digamos por ejemplo como hay que demostrar que n n a la cuatro es menor que cuatro a la n más uno entonces viene y hacen algo así cuatro a la dos por n a la cuatro es mayor que n más uno a la cuatro este valor en específico cuatro a la dos por n a la cuatro porque razón es que se toma digamos no no ahí voy a déjame voy a compartir yo más bien ok cómo es que hago con la pizarra ahí está ahí ok ahí está está viendo la pizarra blanca sí entonces lo que usted quiere mostrar es que cuatro a la n es más pequeño no más grande cuatro a la n más uno es más grande que n más que n más cuatro que n a la cuatro perdón cuatro a la n más uno es más grande que n a la cuatro más uno a la cuatro no n a la cuatro nada más pero la la original cómo era la original es así cuatro a la n más uno es mayor que n a la cuatro ah ok 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 que n a la cuatro entonces uno verifica esta igualdad esta en este caso desigualdad para el caso base entonces la hipótesis de inducción es precisamente esta desigualdad para algún n entonces el paso inductivo es mostrar esa misma desigualdad cuando lo que yo lo que yo llamaba el cuadrito cuando el cuadrito vale n más uno entonces lo que hay que probar es que cuatro a la n más uno más uno o sea n más dos es más grande que el cuadrito ahora vale n más uno ¿no? n más uno a la cuatro entonces lo que usted hace para esta desigualdad hay que demostrarla ¿cómo? bueno ya vamos a ver entonces usted empieza por ejemplo con el lado izquierdo entonces cuatro elevado a la n más dos usted lo puede expresar utilizando las leyes de potencia como este cuatro a la dos por cuatro a la n bueno voy a escribirlo más bien uno uno cuando cuando utiliza una prueba por inducción lo que intenta hacer es que aparezca de alguna forma la hipótesis inductiva la hipótesis inductiva involucra el número cuatro a la n más uno yo sé que cuatro a la n más uno para ese valor de n es mayor que n a la cuatro entonces lo que uno hace es intentar en el paso inductivo que aparezca la hipótesis de inducción entonces aquí voy a cambiar de color yo conozco por hipótesis de inducción que este número es más grande que n a la cuatro entonces si yo este número que es más grande que n a la cuatro lo multiplico por cuatro pues el resultado va a ser más grande que cuatro multiplicado por n a la cuatro entonces lo que está en azul sería lo que está en azul es la hipótesis de inducción este número es más grande que este entonces si multiplico a cuatro a ambos lados pues obtengo algo que es verdadero ahora note que lo que yo ocupo probar no es exactamente esto yo ocupo yo ocupo probar que el lado izquierdo que es cuatro elevado a la n más dos es más grande que al que n más uno a la cuatro que no es que no es exactamente esto ¿verdad? entonces en este caso particular sería suficiente entonces sería suficiente aparte mostrar con este color sería suficiente mostrar que cuatro ahí no se ve sería suficiente mostrar que cuatro n a la cuatro es más grande que n más uno a la cuatro ¿por qué? si yo sé que esto es verdadero de momento digamos que sí no nos pongamos necios si yo sé que esto es verdadero entonces cuatro n a la cuatro que es esto que está acá va a ser más grande que n más uno a la cuatro y eso es lo que yo quería demostrar que el lado izquierdo que es cuatro a la n más dos es más grande que n más uno a la cuatro entonces si usted logra de alguna forma puede ser por inducción demostrar esta identidad entonces fácilmente puede concluir que el paso inductivo es verdadero o sea que si este dominó se cae se cae el que sigue ok entonces por eso es que digamos no demuestro necesariamente que digamos no demuestro necesariamente con el cuatro n con el cuatro elevado a la n a la dos muestro como con algo que sé que es menor que eso si es suficiente es suficiente y es suficiente ok digamos la fórmula esta fórmula esta fórmula que está acá es lo que usted quiere demostrar ahora ¿cómo lo demuestra? pues posiblemente haya muchas formas entonces usted quiere probar que el lado izquierdo es más grande que el lado derecho si usted sabe que el lado izquierdo es más grande que algo que es más grande que el lado derecho pues por transitividad el lado izquierdo es más pequeño ok ok perfecto es que además que todo era como para entender es entender eso porque hay algunos problemas que tal vez o sea no se los explican de esta manera pero no no le queda como un sinsabor de pero por qué si no estoy demostrando exactamente lo que tengo que demostrar tengo que utilizar algo ya que al final sí lo muestra verdad si usted logra si usted logra mostrar esta identidad que está acá esta desigualdad esta desigualdad implica lo que usted quiere mostrar ¿verdad? que es esto entonces no es que muestra otra cosa sino que otra cosa muestra lo que usted quería mostrar bueno sí es que ese es el sinsabor que queda pero sí esto ocurre y ocurre muy a menudo porque digamos si usted grafica 4 a la n y n a la 4 4 a la n es una función exponencial n a la 4 es una función polinomial entonces la diferencia es demasiado grande es muy grande entonces esta desigualdad casi que es digámoslo así sin ningún rigor matemático esta desigualdad es demasiado obvia entonces usted quiere el paso inductivo es como que usted bota un dominó pero en este caso la diferencia entre una y la otra es tan grande que este dominó de aquí bota como 100 a la vez estoy hablando un poco informal la desigualdad es tan abrupta no es como que no es como que la diferencia es uno entonces van cerquita y este dominó apenas bota que siguen sino que hay tanta diferencia los números crecen tanto que un dominó votó votó un millón de dominós entonces la desigualdad la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho es tan abrupta es tanta que hasta es un poco como le digo hasta es un poco ridículo utilizar la inducción matemática ¿por qué? porque la inducción matemática cuenta como de uno en uno y esta diferencia es tanta que se vota un montón a la vez y uno está buscando que voten de uno en uno pero bueno usando esa analogía que acaba de decir digamos entre ese espacio entre esa diferencia es como que yo tome un elemento que está en esa diferencia para poder decir como votó el elemento que está entre esa diferencia por lo tanto va a votar el elemento que está al final por decirlo si si usted grafica voy a graficar aquí en anaranjado 4 a la n más 4 estaría como por aquí digamos ¿verdad? entonces la verde es más grande que la anaranjada y la anaranjada es todavía más grande que la metemos la de otro color la que estaba abajo esta n a la 4 ¿cómo era? esta era n a la 4 n a la 4 entonces si usted usted lo que quiere probar en este ejercicio es que la verde es más grande que la que la verde de arriba es más grande que la es más grande que la roja y utilizando la hipótesis de inducción usted puede mostrar que la verde es más grande que la anaranjada y si la anaranjada es más grande que la roja obviamente la verde es más grande que la roja ok listo entiendo efectísimo ya listo estamos estamos ok no sé si alguien más tiene otra pregunta yo sí es nada más que me perdí un poco cómo definieron el 4 n4 yo creo que lo dieron antes pero no perdón bueno ese número ¿cómo definimos cuál perdón? digamos había un momento donde estaban definiendo digamos definían un número para saber para hacer el principio de transitividad creo que era el número digamos que definieron que podía ayudarles en eso cómo se define digamos no 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 vea la hipótesis de inducción es esta ¿verdad? 4n más 1 tiene que ser más grande que n a la 4 esto es lo que usted asume que es verdadero alguna vez esta es la hipótesis inductiva es como el puro principio del ejercicio digamos ¿qué? eso eso que usted tenía notado ahí sí esto es lo que hay que probar sí correcto el paso inductivo es demostrar asumiendo la hipótesis inductiva que lo mismo ocurre si usted reemplaza el n por n más 1 entonces n más 1 más 1 es n más 2 y esto es mayor igual que bueno lo que hay que probar ¿verdad? si usted reemplaza los n por n más 1 ¿verdad? como dieron antes se hace un cambio variable entonces esto es lo que hay que probar usando la hipótesis inductiva entonces lo que uno intenta cuando quiere demostrar el paso inductivo es que de alguna forma aparezca la hipótesis de inducción entonces la hipótesis de inducción me dice algo acerca de 4 elevado a la n más 1 entonces yo agarro y escribo 4 a la n más 2 que aparece que aparece en el paso inductivo ¿verdad? lo más parecido a algo que involucre la hipótesis inductiva entonces en este caso utilizando la ley de potencia yo escribo 4 elevado a la n más 2 como 4 elevado a la 4 por 4 elevado a la n más 1 entonces de esta forma yo ya puedo utilizar algo que yo conozco que es 4 a la n más 1 este número que está en amarillo es más grande que es más grande que n a la 4 esta es mi hipótesis inductiva y si yo ese número que es más grande que n a la 4 lo multiplico por 4 entonces voy a hacer un número que es más grande que 4 a la n más 4 entonces uno cuando uno cuando quiere demostrar el paso inductivo ¿verdad? cuando quiere ver que la fórmula es verdadera cuando usted reemplaza n por n más 1 de alguna forma pues usted quiere utilizar la hipótesis inductiva entonces en los ejemplos anteriores ¿verdad? usted sumaba de 1 hasta 11 entonces usted se da cuenta que si usted conocía la suma está 10 y puede hacer el cálculo entonces usted trata de devolverse que aparezca en lo que usted quiere probar algo que usted ya sabe que es verdadero entonces para sumar hasta 11 usted ve si usted usa que ya sabía cuánto va la suma hasta 10 aquí lo que yo hice fue si usted ya sabía cuánto va la suma hasta 10 pues entonces hasta 11 lo relaciono con algo que yo ya sé no sé si me quedó un poco más claro no, no quedó bastante claro gracias ¿alguna más? estamos ok entonces nos veríamos el viernes hasta luego perfecto perfecto hasta luego por allá gracias hasta luego gracias 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 Gracias.